Este lunes, en La Única Mujer. De una vez por todas, mi mujer fue raptada. Y Mara es la próxima víctima. Espero que hayas venido a entregarme la llave de mi casa. Laura, déjame esto a mí. Que yo sepa, te dieron 24 horas para marcharte. ¿Te importaría? Esto no es contigo. Yo no soy el padre de Mara. ¡Maldición! Fui a la farmacia a comprar una prueba de embarazo. Y pretendo hacérmelo ahora, aquí. En este momento. La Única Mujer. Lunes a viernes, 8 de la noche. Canal 21. Tome el control.